Arriesgó su vida para estar a salvo y golpeó al ladrón con su propia arma, pero ¿valió la pena? Empleada del restaurante de Sudway, Araceli Soltelo, fue suspendida de su trabajo después de que se viralizara un video en el que se observa cómo enfrentó al ladrón, quien portaba un arma de fuego. De acuerdo al video se ve al hombre cuando ingresó a la tienda y caminó directamente detrás del mostrador de sándwiches. Araceli Soltelo forcejió con el ladrón y se desató la pelea en el área exclusiva para clientes. En el momento de la pelea al ladrón se le cayó el arma. Fue así que esta valiente mujer tomó rápidamente la pistola para defenderse. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales. Llegaron a los ojos de los jefes del lugar, quienes en vez de felicitarla a la empleada decidieron suspenderla. Pero la madre de Araceli emprendió una campaña para apoyar a su hija y así recuperar el sueldo perdido. La madre ha recaudado aproximadamente 15 mil dólares. ¿Quién buscará abogado para lanzarse contra la empresa dicha de comida rápida? Mi nombre es Gabriela Tinal desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias.